buenas tardes que tenemos aquí que trae hoy loco perdido pues bien traigo que me encontré un espejo retrovisor de un turismo y como soy muy curioso lo he cogido y lo he desmontado para ver cómo funciona y cómo va el sistema de servomecanismo del retrovisor tengo puesto aquí una fuente gracias emilio jiménez era un máquina él sabe por qué lo digo este título el retrovisor eléctrico y antivao tiene dos circuitos uno es una resistencia que esto lo que me encontrado de siempre se aprende uno pues el retrovisor el espejo cuando se llena de bajo de eso se empaña o cuando hace frío pues lleva una resistencia calefactora vale y cuando alimentamos con 12 voltios consumen los 12 voltios unos 20 unos 20 vatios de 12 a 14 depende la batería que usted de carga y después la la mecanización y la graduación del espejo viene por dos motores de corriente continua y ahora lo vamos a ver aquí tenemos el espejo lo he desmontado ya de del soporte y del plástico le he quitado esta es donde va alojado el motorcito y ahí va graduado el muelle para que se abra y aquí son los golpes de posición del retrovisor para que haga pan 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 se quede bloqueado veamos al espejo le di la vuelta yo tengo ya desmontado esto que va a presión fijaros que gracioso que viene la resistencia del espejo retrovisor igual que la luneta de atrás de los coches de la luneta trasera para descongelar el bajo de atrás viene aquí con dos terminales los dos cables negros lo vamos a poner los dos cables negros lo vamos a enchufar para que veamos la energía que tiene le damos aquí a este botón y está encendida la fuente vamos a enchufar aquí un hilo aquí y el otro si no me equivoco es este está gastando como podéis ver a 12 vatios a 12 voltios 1,6 amperios y 19,90 vatios entonces esta resistencia que se ve aquí vale conectada en estos hilos pues calienta la luneta el espejo retrovisor y desempaña el circuito bien es una parte vamos a la siguiente parte después tenemos dos motores con dos interruptores o con dos accionadores desde la centralita o desde dos pulsadores los pulsadores que tendrá el conductor para poder maniobrar el espejo mirar por aquí como tiene esta cosita que se ve que se ve aquí blanca a ver si se ve la cosita blanca eso es un servo como los de aeromodelismo pero vertical y aquí tenemos otro vale entonces esto lo que hace es subir sube sube y baja sube y baja y posiciona el espejo que va pegado el espejo va como podéis ver aquí está esta plataforma esta plataforma esta plataforma va puesta aquí dentro va a meter aquí a presión vamos a meterle a presión ya está presión lo veis y ahora pivota en el eje central tiene una rótula para que pueda girar se me ha caído el lápiz perdona el lápiz el lápiz ahora vamos a coger los hilos el hilo negro y amarillo o en negro y verde para que veamos cómo se mueve lo tenemos aquí vamos en el amarillo amarillo que te pillo y no sé si es verde porque yo con el daltornismo estoy un poco tonto y no ya va para un sentido le voy a cambiar el verde el amarillo por el verde lo pongo ahí vete este ahí pijotero le damos se está inclinando a llegar al final vamos a coger ahora el el negro y amarillo y verde me he equivocado antes parece a mí tengo que hacer ahí está ahí ha llegado un momento le damos la vuelta al verde y negro y ahora ponemos negro y amarillo negro y amarillo que te pillo vamos a dar la vuelta bueno ya podéis ver cómo se ha levantado uno y ahora vamos a desmontar las pizzecitas vamos a desmontar esto que no lo he desmontado por si me lo cargo para que pudierais verlo pauso aquí tiene un tornillo se lo quito se lo quito le he quitado una le he quitado unas brinditas que tiene aquí veis estas pestañitas esas pestañitas las he levantado con el destornillador y sale esto para arriba que tenemos señoras y señores qué curioso esto no un tornillo sin fin y aquí un pivotito vamos a enchufarlo ahora a ver lo que pasa y enchufarlo y a ver cómo sube y baja el cacharro este qué gracioso qué tiene esto a una tuerca por dentro una tuerca una tuerca roscada conforme da vuelta sube o baja qué curioso vamos a pausar y lo pongo los cables bien puestos bueno vamos a observar este este pivotito lo vamos a enchufar observa se da vuelta y sube 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 voy a cambiar la polaridad y da para el otro lado y baja 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 ahí va a llegar al final ahora vamos a poner cable del otro color creo que es verde observar sube 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 vamos a dar la vuelta al cable vamos a verlo desde arriba vamos a verlo así que se vea el sonido sin fin sin fin y sin comienzo veis cómo sale qué gracioso esto oye parece un supositorio estoy intentando meter los cables que no me deja con una que coraje voy a pausar a ver si me sale ahora vale y si le doy la vuelta a los cables le doy la vuelta a los cables sube como un supositorio como un proyectil bueno mira qué curioso qué cosa tan sencillita voy a apagar la batería la fuente qué cosa tan bien inventada voy a poner aquí un plano a ver si se ve bien que tenga buena luz gracioso esto es como un tornillo que voy roscando y se mete para adentro un tornillo de plástico qué gracioso oye me voy a dar con la mano el motorcillo lo manipula voy a ponerlo otra vez atento qué gracioso eh voy a dar la vuelta a las bonas atento cámara acción ya llego al final de la rosca al llegar al final de la rosca patina qué gracioso bueno pues esto es todo el cacharreo de esta tontería que por mi curiosidad aquí tenemos el espejo está chulo el espejo eh con sus dos patillas de 20 vatios para los 20 vatios y vamos a enseñaros el aspecto del retrovisor que está hecho por vos ahí tenemos el aspecto del retrovisor esto estaría aquí encima cerrando el marco del retrovisor quitamos estas piezas quitamos esto podemos observar como el soporte que lleva ahí entra esto ahí dentro con grasa lo hay metido os podéis observar cuando tú mueves el retrovisor golpetea y se enclava en la ranura esa para ello lleva un muelle aquí encima vale y una arandela que sujeta el muelle para que esta unión para que esta unión esté dura con el muelle y podemos orientar podemos orientar el espejo del retrovisor vale bueno pues ya está y que avería tenía pues la avería que tenía es que vamos a quitar el soporte vamos a quitar la parte la parte que soporta el retrovisor al coche la parte que sujeta está partido a ver si lo encuentro para que lo veáis voy a pausa un momento bueno aquí se ve aquí está partido esto lo veáis ahí esta es la parte donde va la chapa del coche este soporte cuando vais a ver es donde engancha esto aquí eso va ahí el espejo y podemos ver como esta pieza la saco esta partida la veis ahí aquí partida y eso engancharía con esa parte que hay ahí rota se la ha roto el aluminio bueno pues ya está aquí está todo el pescado vendido ya esto ya no debo alargar más el vídeo que esta es una cosa simplemente curiosa que se me ha ocurrido de desmontarla gracias hasta luego amigos gracias por ver los vídeos una cosa que se me ha olvidado si yo pongo los dos motores en serie así con la batería aquí un motor otro motor esto es una escobilla otra escobilla puedo mover los dos motores a la vez mirad los tengo puestos ahí los dos en serie entre cable verde y amarillo entre estos dos voy a poner la batería vamos a darle marcha ese se ha salido de todo de tanta huerta que ha dado se ha salido la tuerca y este y este está al revés bueno ya está se ha vuelto loco hasta luego amigos gracias 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 gracias